como están mis amores bienvenidos una vez más a este su canal lilly's make up los que están por primera vez no olvide suscribirse no olvide pincharle el botoncito rojo darle like comentar venir llamar invitar bueno como dice el título magnética y lashes con un look en tonos verdes silver tonos verdes en silver en azules en plateados en gray no crey sería no silver sería y usando usando las magnetic lashes como ustedes están viendo magnetic lashes ahí está ahí queda ahí se ve pues quédense viendo el vídeo como los pongo como hago este look fácil rápido muy lindo muy chulis labios combinación de dos labiales de farmacia que son estos los mattel mattel lipstick by kiss dice ahí son esta combinación de los dos que es el infinito y el otro es del afrodite afrodito afrodite o afrodita no sé cómo nos vemos en un próximo vídeo gracias no olvides suscribirse punche el botoncito les digo que el magnetic lash para primera vez me gusta love you bye guys nos vemos en un próximo vídeo miren aquí se ve el magnetic bueno mis amores empiezo con esta paleta de wet and wild divini divini voy a tomar este color que es un mate eso vamos a tomar y vamos a poner en todo nuestro párpado fijando el primer o corrector lo que han puesto ahora tomo una brochita de este es de morphe la m3 30 ustedes la que tengan este voy a tomar este color de transición que es de que no sé se ve oscuro se ve bien ay dios este colorcito de transición yo no sé qué pasó con mi cama bueno y vamos a ponernos en la cuenca difuminando súper bien las sombras de wet and wild son divinas difuminamos súper bien ahora de esta paleta de cargo que es esmeralda voy a tomar este color es como un moradito tomamos el color sacudimos y difuminamos ahora voy a tomar este color que es como un verdecito es un verdecito oscuro muy bonito yo tomo el la sombra con una brocha plana y lo pongo al exterior del ojo del párpado lo cargamos muy bien tomen la cantidad de sombra suficiente sin miedo hay que hay que usarlas hay que tomar la cantidad necesaria oh cara es un verde precioso miren y hacemos sorry y hacemos lo mismo al otro en el otro extremo del párpado izquierdo ahora tomo una brochita pequeña y difuminamos en el corte que se hizo en la parte del centro difuminamos difuminamos hacia adentro y con una brocha bueno mis amores difuminado el colorcito ese precioso de la paletita wet and wild divino arrastramos un poquito el color hacia la parte eh interior así como lo están viendo that's it voy a utilizar una paletita de estas de diamond shimmer que les comenté un video que vale 249 esta nuevecita y esta se llama no no dice el nombre bueno son entre colores azules y plomitos o sea miren esta maravilla 249 ahora tomo este color silver tomo con la paleta con la paleta oh my god con la brocha y lo voy aplicando en el desde el lagrimal hacia adentro bueno como quiero que intensifique el color tomo esta sombra toda sombra que sea shimmer así como estas como la la color pop la mejor forma es trabajarlo con los dedos no hay nada que hacer te intensifique el color te deja la pigmentación super buena miren chío no chío no ahí está miren que belleza ayayay ahí está miren que belleza ahora para el hueso de la ceja voy a utilizar este que es de Space Needle 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 este de aquí la paleta cargo nos tomamos un poquito ese es un color mate y ponemos en el hueso de la ceja y difuminamos difuminamos ahora voy a tomar este color azul que está aquí de esta paletita de Nose 49 o sea ojo 2.49 bueno voy a es un azul que tomamos y lo voy a poner en la parte oh my god que azul más divino y difuminamos sobre el verde que ya puse tengo una rosa rosa primera vez dice upper and under upper and under o sea para arriba y para abajo esta es la de arriba esta es la de abajo vamos a ver señor vamos a ver como queda supuestamente es fácil yo no se ni idea ay 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 tiene que pegar supuestamente el magnetic orla ¿Qué es esto? Ay, ay, ay Aquí pongo Así es la forma en la que yo creo Que está mejor ponerme Sostengo cerrando el ojo Sostengo cerrando el ojo Y la pongo la otra al Al borde Oh, ok Ok Miren como quedan las magnetic Magnetic Las magnetic 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 lashes Miren Te molesta un poquito Uy, te molesta mucho Molesta un poquito Pero bueno, yo creo que es hasta acostumbrarse Vamos a ver Ahora voy a mezclar dos colores Para los layers Este que es oscuro Este es de una marca de CVS Y mezclamos con este otro Bueno, y así es como queda el look Mis preciosuras Con estas magnetic Magnetic lashes Oh my God Un poquito Te molesta un poquito Pero yo creo que hay que poner Miren, miren, miren Miren, miren Se sale Se sale Y hay que hacerle como para atrás Se salen Pero bueno Con práctica Me gustan Me gustan porque son Estos que son Whispies 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 Si, double whispies Bendiciones Nos vemos en un próximo video Miren, 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 miren